Palomitas de alas blancas que para volar naciste Vuela a buscar a mi amor porque me encuentro muy triste Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te canses Me cansaré de esperarte a la mitad de alas blancas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Se compara con tu amor Palomitas de alas blancas Mi amor se fue y me ha dejado Por seguir a otros amores Haga tu vuelo a buscarlo Y le llevas estas flores Dile que lleve recuerdos de esta triste amarga ausencia Que me ha dejado sufriendo más que una penitencia Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Se compara con tu amor Palomitas de alas blancas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas Yo he conocido palomas pero ninguna de tantas